Galliver Super. Registro Zagarpacu 1069-080. Parasiticida de amplio espectro para aves. Tableta su uso oral. Fórmula. Cada tableta contiene Fembendazol 18 miligramos. Albendazol 24 miligramos. Excipiente CDP una tableta. Presentación. Frascos con 20, 50 y 100 tabletas. Guía de administración. Oral. Dosis. Aves de 100 a 750 gramos de peso corporal. Un cuarto de tableta se puede disolver en agua, repetir a los 21 días. Aves de 750 a 1500 gramos de peso corporal. Media tableta directa al pico y repetir a los 21 días. Aves de 1500 a 3000 gramos de peso corporal. Dar una tableta directa al pico y repetir a los 21 días. Especies. Aves de combate. Propiedades. Galliver Super es un parasiticida balanceado, de amplio espectro para aves, gallinas, gallos de ornato, pavos, palomas mensajeras, paisanes, codornices, gallinas de guinea, pavos reales, polluelos de adestruz y aves silvestres. Galliver Super está compuesto por dos bensimidasoles, albendazol y fembendazol, que poseen amplio espectro, buen margen de seguridad, alta eficacia y rápido efecto. Galliver Super actúa contra huevos, estallos larvarios y adultos en hematodos gastrointestinales y pulmonares, así como tenias. Galliver Super se absorbe rápidamente. El albendazol se excreta por la orina, mientras que el jembendazol se libera a través de las heces fecales. Galliver Super se emplea para combatir y prevenir las infestaciones contra gusanos del esófago o buche, proventrículo y ventrículo gástrico, intestino, ciego, ráquea, pulmones así como tenias, ascarilla SPP, heterachis gallinarum, capillaria SPP, ganilonema enduricola, disfarinstasuta, chelospirura SPP, rayenda SPP, y melonepis SPP, tetramerecimes, cingamustrachea, trichinella. Para ayudar a sus gallos después de la desparasitación le recomendamos aplicar Antopex, supervitamina B12-5500, Antopex gallos y equigan. Recomendaciones. Consérvese en un lugar fresco y seco. No se deje al alcance de los niños. Advertencias. No destinar para consumo humano la carne de las aves tratadas hasta transcurridos 14 días de la última aplicación. No destinar para consumo humano los huevos de las aves tratadas hasta transcurridos 4 días de la última aplicación.